Este homenaje con mucho cariño para ti lindo padre Roque Reynada Romaní que estás en el cielo Y para mi linda madre Nora Enríquez Enríquez Te canta tu hijo, Brando Cuando salí de mi tierra, de mi tierra la alamate Cuando salí de mi tierra, de mi tierra la tocada Mis padres llorando me decían Hijo mío no te vayas Hijo mío no te ausente Y yo muy triste le respondí Con lágrimas en los ojos Me voy en busca de progreso Me voy en busca de progreso Me voy en busca de progreso Tendurillo y Paucan y los cerritos Quedados elevandos, testigos de mi infancia Sentinelas de mi pueblo Queridos amigos de mi vida Hermanos de mi tierna infancia Nunca se olviden de sus padres Nunca se olviden de su tierra 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 Cuánto te quiero Cuánto te quiero, cuánto te adoro Tierra bendita Tus aguitas tan cristalinas Y tus hermosos paisajes Tus costumbres inolvidables Qué linda eres tierra mía Qué linda eres tierra mía Qué linda eres tierra mía Cuánto te quiero, cuánto te adoro Tierra bendita Tus aguitas tan cristalinas Y tus hermosos paisajes Tus costumbres inolvidables Qué linda eres tierra mía Tus amistad 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 Música Cuanto te quiero, cuanto te adoro, tierra bendita Tus aguitas tan cristalinas y tus hermosos paisajes Tus costumbres inolvidables, que linda eres tierra mía Cuanto te quiero, cuanto te adoro, tierra bendita Tus aguitas tan cristalinas y tus hermosos paisajes Tus costumbres inolvidables, que linda eres tierra mía Música